En esta oportunidad nos encontramos con la profesora Paola Samanel Lira, ella tiene bastante experiencia con negocios, actualmente tiene su negocio propio con lo que tiene que ver el catering y voy a realizarle dos preguntas para que me diga la información o la opinión que ella tiene acerca de eso. Bueno profesora, la primera pregunta sería, ¿cuáles son los elementos en que se basan los objetivos del desarrollo sostenible? Bueno, buenas tardes Luis. Según la Organización de las Naciones Unidas, en el 2015 se firma una agenda, que esta agenda tiene una vigencia de 15 años, hasta el 2030, por eso se llama la agenda 2030, donde se plantea tres elementos básicos. Anteriormente había algunos acuerdos por la Organización de las Naciones Unidas, que se firmó en 2002 en Rio de Janeiro, pero estos acuerdos más que todo atacaban lo que era la pobreza en los países. Pero con la nueva agenda de 2030, los tres elementos en los que se centran es lo que es el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, el crecimiento económico y la inclusión social. O sea, no están dejando de lado lo que es la pobreza extrema, ¿no? Que atacaba lo que eran los objetivos de desarrollo del milenio. Entonces, dentro de estos tres elementos se viene, se propone 17 objetivos, ¿no? Que tienen que ver justamente con lo que es incluso el social, lo que es el empoderamiento de la mujer, de las niñas, con lo que es, por ejemplo, el cambio climático, tiene que ver con lo que es el crecimiento sostenible, con el cuidado de la salud, la nutrición, ¿no? Y son bastante ambiciosos, son 17 objetivos, bastante amplios, y dentro de ellos hay metas que se plantean, ¿no? Porque cada objetivo tiene metas planteadas, ¿no? Y estas metas son más de 160 metas que se plantean. Entonces, hay la responsabilidad en los países que integran la Organización de las Naciones Unidas de incorporar en sus políticas de gobierno, tanto en la política del gobierno central, regional, como en los gobiernos locales, incorporar estos objetivos. ¿Para qué? Para que así nosotros podamos contribuir a un mejor desarrollo sostenible, como lo dice el objetivo, ¿no? Pero también como empresa nosotros debemos considerar estos objetivos de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, en mi empresa yo incluyo los tres elementos, estos objetivos, en lo que es, por ejemplo, inclusión social, en lo que viene a ser el empoderamiento de la mujer, porque ahí doy oportunidad a la mujer de trabajar, de aprender, de poder ser productiva, ¿no? También se trabaja lo que es el cuidado del medio ambiente, porque nosotros tenemos una política de no utilizar plástico, ¿no? Y con eso nosotros estamos contribuyendo, pues, a la conservación del medio ambiente y a lo que es la disminución del cambio climático, ¿no? Entonces, este, también lo que es este, el crecimiento sostenible, a ver, tenemos crecimiento sostenible, sería a través de, por ejemplo, la utilización de alimentos, los alimentos que nosotros utilizamos son alimentos libres, de químicos, de conservantes, de preservantes, ¿no? Y esto va a ayudar a que la población se pueda mantener saludable, ¿no? Entonces, incluimos dentro de nuestra política también como empresa estos objetivos. Una pregunta más. Quisiera saber, usted que tiene su negocio propio, ¿considera usted que un financiamiento bancario sería necesario para emprender un negocio? Eso creo que depende, ¿no? Cuando tú vas a iniciar un negocio, lo más importante es que tú tengas un capital ya, ¿no? ¿Qué sé yo? Este capital de repente puede ser un capital que tú lo consigas, lo primero, ¿no? De los familiares. ¿Por qué? Porque los familiares probablemente no te van a cobrar intereses y tú vas a poder emprender un negocio con mayor tranquilidad, ¿no? De no poder acceder a ese tipo de capital, hay otras opciones de acceder. Si tu negocio o tu idea de negocio es creativa, ¿no? Es emprendedora, atractiva, hay organismos o ONGs que te financian este tipo de proyectos de emprendimiento, ¿no? Tú te presentas y como te decía, si es atractivo, entonces ellos te dan, como dice, un capital semilla para que tú empieces a trabajar en tu negocio, ¿no? Yo pienso que como una de las últimas alternativas, este, podría considerar lo que es un financiamiento bancario. Por el hecho de que ahí vas a estar sujeto a plazos, sujeto a intereses. ¿Y qué pasaría si el negocio en los primeros meses o incluso los primeros años, no? El negocio no anda como nosotros queremos. Entonces vamos a estar agobiados por tener que cumplir con esos plazos y con esos intereses. Entonces, yo particularmente para el inicio no. Pero si fuese, por ejemplo, ¿no? Que de repente yo tengo un pedido grande, ¿no? Y necesito atender, es una oportunidad y no tengo un capital disponible. Entonces, en esos casos, que yo sé que el dinero va a volver a ingresar, sí podría acceder a un crédito bancario, ¿no? Porque prácticamente tengo asegurado ya cómo pagar ese préstamo que yo voy a hacer. Entonces, en algunos casos, o para crecimiento de negocios, yo veo que el negocio está andando bien, ¿no? Y hay buenos ingresos, entonces puedo ampliar el negocio, de repente, ¿no? Abrir una tienda más, qué sé yo, o ampliar la producción. Entonces, en ese caso solicitar un crédito bancario sí sería una buena opción, ¿no? Pero en esos casos, como te digo al inicio, yo particularmente no, no me atrevería a recomendar un financiamiento bancario. Muy bien. Y señor Rosario, muchas gracias por sus conocimientos brindados. Eso sería todo. Un gusto, listo. Nos encontramos con nuestra segunda persona que vamos a entrevistar. Ella es Valeria Quintasi, actual estudiante de la Universidad Católica de San Pablo, que es la carrera de psicología y está en el sexto semestre. Y está realizando proyectos de emprendimiento. Y, bueno, hola Valeria, te voy a hacer un par de preguntas acerca del desarrollo sostenible. La primera pregunta sería, ¿qué elementos forman parte de los objetivos de un desarrollo sostenible? Bien. Tengo entendido que los objetivos de desarrollo sostenible están planteados para ir más allá de los objetivos que eran planteados por el desarrollo en milenio. Y estos objetivos los elementos en los que se está basando para definir un modelo objetivo sería acabar con la pobreza y con la hambruna. También acabar con la desigualdad que existe entre los países y solucionar problemas ya sea económicos, sociales o sobre el medio ambiente en los países más pobres. Bueno, y ahora te voy a realizar una pregunta. Bueno, ¿tú considerarías que es beneficioso realizar un financiamiento bancario para emprender un negocio? Yo consideraría que no. No para emprender un negocio porque si te vas a emprender un negocio que supone que todavía no tienes el capital suficiente para realizar este. Y las financieras bancarias te piden ciertos requisitos como es que cuentes con alguna propiedad o alguien que te pueda velar o tal vez algún trabajo seguro en donde presentes boletas para que puedas sacar este tipo de presto. Y si tú estás empezando recién un negocio, esto te va a, la bancaria te va a establecer ciertas fechas en donde vas a tener que pagar las cantidades, ¿no? del dinero. Y al principio de tu negocio probablemente no vayas a ver los frutos de este porque recién estás iniciando. Eso tal vez lo puedes ver ya sea tres meses, seis meses, incluso un año. Y estos primeros meses vas a estar más con la preocupación de que tienes que cumplir con ciertos pagos que te va a llevar ya sea que te prestes dinero de otras personas o probablemente que tengas que deshacerte cosas de tu negocio y al final terminas quebrándote. Bueno, eso sería todo en cuanto a esta entrevista. Muchas gracias.